¿A qué uno degusta cosas? Hay mujeres nini que no trabajan ni estudian porque son amas de casa, ¿no? Por eso hay que prestar atención. Pero no es que sea en forma, no es que sea en forma, ¿cómo se dice? Despectiva. Despectiva, correctamente. No, claro, mira, según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres que se quedan en casa y realizan labores en el hogar son consideradas mujeres ninis. Pero por eso lo vamos a debatir más adelante con nuestra especialista Samira Almengor. Así que usted pendiente. Así es. En la cocina, mi chef, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer la masa del cinnamon roll, que es una masa de pan. Es un tipo de pan enriquecido porque lleva leche y lleva grasa, en este caso mantequilla, azúcar. Pero básicamente es un pan de masa dulce. ¡Qué delicia! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar mezclando nuestros ingredientes secos. Aquí tenemos la harina. La ponemos acá en nuestro asistente de cocina. Tu favorito. Zuleta. No podría estar sin él. Acá tenemos leche en polvo, ¿verdad? Se puede usar leche líquida también. Solamente habría que ajustar un poquito la receta. Escribanme si necesitan y se la damos. ¿Y por qué lleva leche en polvo, chef? La leche en polvo es, como te digo, una masa enriquecida. Ese sabor lácteo ayuda también a darle esa sedosidad de sabor a la masa. Te ayuda a todo el proceso de fermentación también. Tenemos azúcar. ¿Ves? ¿Qué? Es levadura. Esta es levadura instantánea. No necesita ser hidratada. Pero si tiene avión por tiempo, digamos, no tiene una amasadora como esta y lo hace a mano, la puede poner en agua a temperatura del cuerpo. Y cuando ya usted ve que ella empieza a hacer burbujita, la agrega y es una forma de acelerar el proceso. Pero no requiere hidratarse. A sal, importante la sal, esencial para la fermentación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar primero los secos. Lo podemos hacer con esto o con el batidor de alambre y después ponemos el gancho de masa. Pero aquí vamos a usar esto para integrar todo. Bloqueamos y en la velocidad más baja simplemente integramos. No estamos, ¿cómo te digo? Amasando ni nada. Simplemente verificando que todos los ingredientes secos incorporados. Ya, un par de segundos ahí, minuto cuando mucho, a velocidad muy, muy, muy baja. Listo. Me gusta. Aquí como quien dice, incorporamos todos los ingredientes secos. Sí, exacto. Porque lo que queremos es que todo esté bien al momento. Es como para ayudar a la amasadora a que haga su trabajo. Entonces, lo ponemos de esa forma. Aquí tenemos el agua. Vamos a agregar el agua y la grasa ya seguido, ¿no? Poco a poco. Poco a poco, exacto. Vamos primero aquí y vamos a ir agregando el agua. A la gente le encanta comer los cinnamon rolls, pero a veces piensan que es una receta medio complicada, pero no lo es. ¿Qué piensas? Es complicada siempre y cuando tú no sigas las instrucciones o los pasos. Entonces, es muy importante practicarla. Al principio, puede ser que no te salga todo igual, pero ya, por ejemplo, cuando ya se integra aquí, ya podemos, ves que ya es más difícil para la máquina. Bueno, cambiamos al de amasado. Entonces, ya lo vamos a quitar acá para devolver todo acá. Ok, perfecto. Dejamos todo aquí y cambiamos el aditamento por el de amasado. ¿Pueden hacerlo a mano? Sí, claro que se puede hacer a mano, solo que va a tomar un poquito más de tiempo y más de esfuerzo. Hay que ser más pacientes también. Más pacientes y poco a poco. Cerramos aquí y entonces arrancamos, ¿ves? Y aquí, en este momento, entonces empezamos a tirar nuestra mantequilla. Ahí está. La mantequilla también va a aportar humedad, así que... ¿Por qué usamos mantequilla y no puedo usar margarina? Puedes usar margarina, pero la mantequilla, a mi juicio, en cuanto a sabor, todo lo demás, aporta mucho mejor y también para la salud, ¿no? Exactamente. El cuerpo la elimina más fácilmente que las masas hidrogenadas o las margarinas. Y la prueba es fácil, pon una barra de mantequilla y una de margarina a temperatura y la mantequilla se va a derretir y la margarina no. No va a pasar eso. Entonces lo mismo pasa en tus arterias, ¿ves? Lo mismo va a pasar en tus arterias. Entonces ahí vamos y allá va integrando las grasas. Ok. ¿Ven? Si ven como que le agregamos un poquito más de agua, no pasa nada. A veces las harinas... ¿Cómo sé que le falta agua? Ah, por lo vez porque la resistencia de la máquina es muy fuerte. Entonces hay harinas que agarran más agua que otras. O también puede ser que al momento de medir tazas o pesar líquidos, las tazas volumétricas no sean tan precisas como la receta y puede hacer que te falte un chorrito de agua, no mucho. Ok. Este tipo de masa, como cuando nos has enseñado a hacer pan o otro tipo de masa, ¿tiene que fermentarse o algo por el estilo o no? Claro que sí. Esto, como tiene levadura, tiene que ir a la fermentación que está en la fermentadora ahorita. Aquí tenemos una masa ya fermentando. Tenemos fermentadora en ají, para que sepan. Oh, de verdad. Claro que sí. Bueno, improvisada. La hemos hecho aquí con Jorge, un diseño galáctico. Exclusivo. El horno está aquí y arriba tenemos la fermentadora improvisada. Ya. Ya tenemos una masa lista que alrededor de las 9 y media la vamos a sacar para que veamos el volumen que ha adquirido. Y ella ya está fermentando. Eso lo vamos a flatear, a sacar el gas que ha liberado y vamos a tirar con el rodillo para luego hacer el rollo del cinamón. Es sencillo. Ok. ¿Por cuánto tiempo recomiendas entonces dejar como reposar? Es la masa que vamos a usar para el cinamón. Una hora. Después que sale de aquí de la amasadora, una hora. Y aquí va a estar como unos 5 minutos amasándose hasta que luego la sacan y con un poquito de harina le dan como 1 o 2 minutos más de amasada. Claro, perfecto. Bueno, estamos apenas iniciando esta receta deliciosa, digna de viernes, algo sabroso y pecaminoso. Cinamón, rollitos de canela que vamos a hacer. Son riquísimos. Pero chef, ahora nos vamos a la mesa. Claro, vamos para la mesa todos. Bueno, miren, ya la masa pasó su proceso. La sacamos y en la superficie, enharinar un poquito la superficie y dedíquelo un minuto. Miren qué suave, qué bonita esta masa. Dedíquelo un minutito más con la mano. Siempre es bueno darle un último toque acá, ¿ves? Para ayudar a la amasadora, ¿ves? No es fuerza, no me la estresen. Es con cariño, es movimiento fluido. Esto es para relajarse, no para estresarnos. Al contrario, la panadería es un arte muy, muy, muy relajante. Sí se aprende a hacer correctamente, ¿no? ¿Ves? Si se fijan, yo no estoy aplicando una fuerza extrema, solo le estoy indicando a la harina cómo debes ir acomodando su estructura para que al final crezcan suaves y bonitos, ¿no? Entonces ya, es un momentito, un poquito de harina en la mano. Tenemos un bol engrasadito y aquí lo vamos a poner, ¿no? Listo, ahí. Le damos un par de vueltas, así. Y le ponemos un trapo húmedo o papel plástico y la llevamos a reposar por alrededor de una hora. Ella va a doblar de tamaño. Recuerden el tamaño que tiene aquí. Cuando lo vamos... Ya yo tengo una reposando, recuerden. Ya va para la hora. Van a ver cómo ella ha duplicado su nivel. Entonces es ahí cuando vamos a usar el rodillo, a estirarla para hacer nuestros rollos. Pero mientras esto sucede, vamos a ir a la salita que Giovanna hoy tiene una invitada especial que tiene información para ustedes muy, muy importante. Bueno, en lo que sí estamos ganando es volumen. Y miren, ¿se recuerdan cómo la habíamos visto cuando salía? Miren, dobló su tamaño. Miren qué bella está. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a proceder a desinflarla, ¿no? A sacarle todo el gas que... Miren, ¿ven? Eso es la fermentación. ¿Ven cómo se va flateando? Sabor. Ahí lo que se desarrolló fue sabor. Siempre con sabor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una superficie enharinada para sacar nuestra masa. Aquí está, bella, preciosa nuestra masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle forma. ¿Qué forma le vamos a dar? De rectángulo. Bien enharinada la superficie porque queremos que deslice bien al momento de estirarla. ¿Con qué la vamos a estirar? Con un rodillo. Como les digo, estamos buscando una forma rectangular para estirarla. Vamos a estirarla. ¿Ven? Ahí va. El centro hacia afuera, ¿no? Le damos vuelta, ¿no? Enharinamos y siempre buscando una forma rectangular. ¿No? ¿Qué pasa? Repetimos. El centro hacia los extremos. Y entonces, si no tienen rodillo en casa, pueden usar una botella de vino. ¿Ven? Nada más que no la rompan. Tómansela antes para que sea menos pesada. Pero sí pueden, ¿ves? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo se va estirando? ¿Ven? Siempre buscando. ¿Ven? Estirarla uniformemente. Qué bonita la masa. Y aquí vamos haciendo el rectángulo. ¿Ven? Aquí está. Entonces, aquí qué vamos a hacer. Vamos a enrollarla. O sea, un poquito más para acá. Un poquito más aquí. Exacto. Bien. Un poco más allá. Listo. Vamos a enrollarla, pero antes de enrollarla, vamos a hacer... Vamos a derretir un poquito esta mantequilla para pintar esta masa. ¿Cómo? ¿En el microondas? Unos 10 segundos. ¿Ven? ¿Ven? Hay unos 10 segundos solo que se quite su estructura sólida. Vamos a ir viendo ahí para que ella se ponga líquida. Pero tampoco la queremos tan, tan derretida, ¿verdad? Ahí estamos. Miren. Todavía. Todavía está sólida. Ahora, ahí hay una brochita. Por supuesto, solo te vengo a buscar. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿qué vas a hacer, Giovanna? ¿Qué voy a hacer? Vas a embarrar todo esto, pero vas a dejar como el grosor de tu dedo sin pintar, ¿no? Ok. En toda esta área, de aquí para acá. Todo esto lo vas a pintar, pero vas a dejar como el grosor de tu dedo sin pintar. Ok. Es como una manualidad. Es como una manualidad. Exacto. Dale. Voy a lavarme las manos primero. Entonces, esto que ven aquí es canela y azúcar morena. ¿Ven? Lo que vamos a hacer es simplemente mezclarlo. Voy a quitar un poquito. Dale. Damos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, lo único, vamos a usar este mismo bol donde teníamos. A ver. Para esto pueden usar azúcar de la que a ustedes les guste, blanca o morena, pero la morena le da ese color característico, ¿no? Con la mano la mezclan con la... ¿Ven? Así. Simplemente mezclan. Pueden usar la azúcar blanca o... Este es un azúcar morena que viene afuera. Es, como ven, súper oscura. Exacto. ¿Ven? Pero no te la puedo conseguir. Entonces, todos los supermercados la venden. ¿Y con qué nombre la usas? Todos, todos. Azúcar morena. Importada. No te estés burlando de mí que no dice azúcar morena y lo sabes. Dark brown sugar, dice. Oh my... Oh my God. Ese Marce que me está enseñando. Ya vi, Teacher Barnes. La Teacher Barnes me está enseñando. Siempre un point. Exactamente. Entonces, usted empieza para que la canela y el azúcar se integren muy bien. Hay varias formas. Usted también puede... La mantequilla derretida la puede mezclar aquí, hace una pasta, pero es más difícil la aplicar. Lo mejor es lo que está haciendo Yoba, pintando el lienzo y... Oh my gosh, estoy pintando un lienzo. Estás pintando un lienzo. Es que esto es una obra de arte. Me va a quedar exquisito. Eso. Ve, yo quiero ver... No vas a comer por seguir con esa burladera. Lo que yo quiero es que lo haga en casa y me mande los resultados. Eso es lo que yo aspiro. Eso sería bueno, May, que la gente te mande fotos en arroba de las 10 de tu vida. O arroba de las 10 de tu vida. Sí, buena idea. Sí, arroba de las 10 de tu vida. 20 de tu vida. Y ahí me dice, mira cómo me quedó mi sinamor. Y cualquier pregunta sobre la masa, ya le digo, es cuestión de ir agarrándole el golpe. Por favor, pregunta, inscríbanos y ahí vamos a contestar todas sus inquietudes. Por supuesto. Ve, ya, aquí está bien mezclado. Y las compartimos aquí en el programa sus fotitos de sus preparaciones. Entonces, mientras ella llegue al final, yo puedo ir iniciando por el lado de acá. ¿Ahí te parece bien o lo dejé muy ancho él? Sí, no, perfecto, perfecto. No, está bien, está bien. ¿Por qué lo dejamos a ese borde así? Para evitar derrames, porque cuando se va a hornear, esta mantequilla y el azúcar se van a fundir. Y no quieres que se chorree por los lados del sinamor. ¿Y cómo sé que es la cantidad correcta que coloqué? ¿De mantequilla? De azúcar. Bueno, esto es como más o menos la cantidad. No, pues si le pones mucho, también acuérdate que esa azúcar se va a derretir y puede ser demasiado melcocho, demasiada. Entonces, es una cantidad como de 80 gramos total que vamos a usar para esta cantidad de receta. 80 a 100 gramos de volumen total. Ahí de todas maneras vamos a estar poniendo la receta después en las redes. Ok. Entonces, sí, todos los detalles los puedes ver en arroba de las redes de tu vida. Vamos a cubrir. Exacto, y también allí van a ver en Instagram, en nuestra sección, que tiene como el televisorcito, el que dice AIGTV. Ahí le dan clic y van a ver información de entrevistas y también detalles de la receta completa para que la siga paso a paso. Listo, ahí está. Entonces, con esto ya terminamos. Ya terminamos con eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enrollar. Uy, esta es una parte crucial. Sí, ves, doblan esto, apretan bien ahí y simplemente van enrollando. Vamos a empezar a enrollar por el lado más angosto. ¿Por qué? Para que tengas más capas. Sí, porque si lo haces por acá, son menos vueltas. ¿Tiene sentido? Y tú quieres que, claro, para poder compartir con la people. Ah, cuando lo cortas tenga varias rollitos. Y quede bien pifioso. Bonito, epa, epa. Qué pifia. Aprieten un poquito, aprieten un poquito. ¿Ven? Wow. Y si de repente empecé a hacer el rollito y me quedo más gordo de un lado que el otro, ¿puedo desenrollarlo? No, no, no. Ah, o sea que no, aquí no hay cabida para errores. Aquí nada de eso. Con paciencia y seguridad. Exacto. Con paciencia y seguridad. Sí, porque pensé que podía desenrollarlo y volverlo a hacer. ¿Ven? Entonces. A mí me gustan las segundas oportunidades. Aquí, 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 pero acá no porque el azúcar ya está ahí, esto va a ser un desorden. Entonces tú puedes también pues darle una enrolladita adicional, si quieres darle un poquito de estiramiento ahí, ¿no? Entonces, ahora viene la parte del corte, pero antes de eso vamos con una bandeja, porque las vamos a poner ahí para que vuelvan a hacer una doble fermentación. Ahora viene otra fermentación. Ah, ¿él sigue fermentando? Sí, 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 esto no va para el horno todavía, no, 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 no. ¿Y se corta antes de entrar al horno o después? Se corta antes, antes. Se corta la bandeja, ya la vi, ya la vi. Siempre pensé que se cortaba después. Sí, si tienen papel pergamino en casa, úsenlo. ¿El papel pergamino es este? No, no, ese se derrite. El papel pergamino es un papel para hornear. Yo no sé, estoy aprendiendo, ¿estás mirando así? Ay, ala. Si no, vamos a engrasar esta bandeja. Ah, nosotros no tenemos papel pergamino. No, 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 todavía. Ese es el que es como blanquito. Blanquito, pero no es cera, ¿no? No, no es cera. No es papel cera. Ese es bueno porque lo puedes reutilizar. Pero con la mantequilla estamos bien. Vamos bien, sí. La idea es que no se pegue. La idea es que no se pegue. Ya. Entonces también hay spray antiadherentes, hay mats de siliconas para horno también que facilitan mucho la vida. Pero cuando no había nada de eso, así era que se hacían. Ajá, te quería preguntar, ¿el tipo de mantequilla en spray también funciona? También sí, que sean, hay unos especiales para bandejas antiadherentes. Vamos a cortarlo para entonces montarlo ahí. Pero se corta en una bandeja, ¿necesitas la tabla? No, no, no vamos a serruchar, vamos a cortar. Bueno, si quieres vamos a traer la tabla para que no dañara el sobre, salte. Sí, exactamente. Toda la razón. Me parece que la tabla y tú. Toda la razón, Giovanna. ¿Y qué cuchillo vas a usar? El enorme. El enorme ese que está ahí. El es el cuchillo que me da pánico. Si tienen una regla para medir, sería lo ideal. Y recuerden siempre marcar primero, no corten. Marquen primero porque cuando cortan, ellos tienden a encoger. Entonces, si cortas y mides, cada vez no va a ser lo mismo. Entonces, primero miden y después cortan. ¿Cómo medimos? Con una regla. Ok, que no tenemos. Exactamente. Así que hoy vamos a proceder, a menos que aparezca mágicamente una regla en el estudio, que como suele suceder en estos programas de televisión, siempre sale una varita mágica y aparece una regla. Y lo vamos a cortar para este tamaño, puede ser de una pulgada. Mira, mira esto, mira esto. ¡Wow! Regla. Entonces, aquí tenemos nuestra regla y podemos cortarlos de una pulgada. ¿Ves? Aquí saldrían 12, 13, como 14. Ok. Entonces, las vamos a medir y vamos a marcar primero. No vamos a cortar. Marcamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y está. Entonces, ya que está marcado, entonces vamos a cortar. ¿Ven? ¿Cuál es la forma correcta para cortar sin...? Con un cuchillo muy filoso. ¿Ven? Y las vamos poniendo con el lado del corte hacia abajo. ¡Oh! Sí, porque eso es muy importante, porque me ha pasado que a veces quiero cortar cosas y cuando el cuchillo no me acompaña... Sí, si el cuchillo no te acompaña, puede ser un desastre. ¿Ves? ¿Ves? Están poniendo aquí. Mira lo bonito. ¿Ves? Este cuchillo está bien afilado. Miren cómo corta. ¿Ves? En este caso, mejor hacer así y así, porque ese rucho, como es pegajosa, te lo puede desarmar. Ah, te comprendo. ¿Ves? Claro, no hacerle como presión con el cuchillo para que no desarmes. Vamos a poner líneas de tres. Esto se va a crecer y se va a apretar el monito. ¿Ves? Pedro, nos estabas explicando que ahora sigue el tema de la fermentación. Sí, ahorita esto va para nuestra fermentadora a crecer alrededor entre media hora a 45 minutos. Igual que vieron cuando se sopló, él se va a aquecer. Sí, la hicimos, la hicimos. Pero se preguntó si compramos una máquina. Nos estábamos preguntando si compramos una máquina fermentadora. No, aquí la fabricamos. Bueno, ¿y cómo fue que la fabricamos? Vamos a explicarlo. Digo, es rudimentario, pero funciona. Sí, funciona, funciona. Explica cómo es la cosa, pues. Lo que pasa es que arriba del horno hay un espacio vacío. Ajá, así que ahí lo ponemos. Pero no hay puerta, está puesto. Sí, yo sé, no se puede abrir tan fácil. Tan fácil. Yo solo estoy señalando. Nuestra fermentadora hecha en casa. Pero, ¿qué pasa? El hecho de estar en la parte de arriba del horno. La humedad y la temperatura tibia hace y activa que la levadura empiece a hacer su trabajo, ¿no? Más eficientemente. Y evita que las corrientes de aire frío del estudio demoren la fermentación. O sea, que esto para la nevera negativo. No, porque se detiene la fermentación. Digo, ahorita que los estamos cortando, tú los podrías forrar bien con papel film y aluminio y los guardas en la nevera para hornearlos otro día. Ok. Para detener el proceso de levadura, ¿no? De levado. ¿Ves? En el caso de que la gente en la casa pueda ser como nosotros. No, en el caso de la casa lo que pueden usar es su horno. Si tiene piloto, el piloto es la llamita que está siempre ahí, ponen como un bolsito de agua al lado para generar humedad y lo tapan y lo dejan fermentar ahí adentro. O agarran agua caliente, meten un trapo ahí, lo tuercen, lo meten en el horno o en el microondas y meten el trapo ahí. ¿No? Y eso también va a generar una temperatura y una humedad que te va a permitir... ¿Con la llama baja del horno? La llama no, el piloto. El piloto. Sí, no puedes prender el horno porque se empieza a hornear y todo eso. Ok, yo quedé... Ok, ¿cómo es? Ok, entiendo. Bueno, aquí creo que la bandeja era un poco más grande. ¿Te comiste uno, Ivana? Hubiese deseado haberme comido como cuatro ya. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, que lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que esto va a doblar su tamaño y se van a pegar, ¿ves? Entonces vamos a forrarlo... ¿No podemos hacer otros? Sí, claro, vamos a hacer otros. Ok, perfecto. ¿Ves? Entonces, acuérdate que tenemos la masa, otra masa, la que hicimos aquí. Ah, la que teníamos dos. Esta la hicimos más con tiempo, ¿no? Qué ricura, eso es ricura para el alma. Así es. Dieta keto. Mira qué bonito quedaron los cortes, ahí esos rollitos bien hechos con amor. Sí. Con paciencia y seguridad. Así es. Bueno, entonces, vamos a la mesa que hay invitados de lujo y temas interesantes para todos ustedes. Hay un par de rollitos, qué bueno. Hay salud. Lo prometido es deuda. Todavía le falta, pero está en el horno. No, pero yo mencioné que los íbamos a meter al horno, pero ya estaban en el horno por cuestiones de tiempo. Así que venga a ver la rambul... Uy, 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 mira esa rambulería. Ahí se ve, abuelo. ¿Sí? ¿Se ve, pa' ver? Ahí están. ¡Haya la peste! No quiero ni saber. Costa que no voy a compartir con nadie. Y entonces, para sumarle un poquito más a las calorías, vamos a hacer dos toppings diferentes. Me encanta, dos toppings. Vamos a hacer uno con azúcar micro o azúcar pulverizada, agua, limón y vainilla y otro con queso crema, mantequilla y azúcar. Ah, son dos toppings diferentes. Dos toppings diferentes. Eso, que la gordura sea bien combinada, mixta. Entonces, el azúcar impalpable o micro pulverizada, como lo dice la palabra impalpable, es súper fina. Entonces, esto se le va a poner un poquito de humedad. No es mucha agua porque la idea es que quede una pasta que puedas verter sobre... ¿Una what? Una pasta. Entonces le vamos a poner un poquito de limón, jugo de limón, para darle ese sabor cítrico. Oye, Che, se me olvidó preguntarte ahorita, y discúlpame que te interrumpa, ¿el horno a qué temperatura? 350. Y listo. 350 Fahrenheit. ¿Por cuánto tiempo? 177, 180 centígrados. ¿Ah? ¿Por qué? 25 minutos. Entonces, vamos siempre, vamos por poquita agua. ¿Ves? Porque si te pasas, tienes un charco de agua. ¿Ves? Es mejor ir agregando, ¿ves? Mira, nada más he echado chorritos. Y ya se está poniendo toda la pasta. Está haciendo una pasta. Y es que quiero que sea pasta, no que sea... Líquida. No quiero que sea líquida, exactamente. Entonces, tienen que... Ah, claro, hasta que todo el azúcar esté ya como... Porque si es muy líquida, no se va a pegar en el postre, en la preparación que estamos haciendo, en el cinamorrol. Entonces, lo único que estamos haciendo es, por decirlo así, hidratando esta impalpable, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo se integra todo? Era un montón, qué poco todo, y mira lo que queda. Ya casi no queda nada. No queda nada. ¿Por qué le dices tan poquito de limón? Porque era solo como para darle un toquecito. Un toque de acidito, para equilibrar un poquito el dulzor y listo. Y la vainilla que le da su aroma característico. ¿Ves? Ya la viste. Si le echas más agua, entonces se chorrea. Pierde la consistencia que tú querías. Entonces, por eso, hay recetas y todo, pero yo siempre recomiendo ir poco a poco con esto. Ya, eso está, nada más de esperar el postre. ¿Ok? ¿Esto está ya ready? Ya, eso sí, eso nada más para ponérselo arriba cuando salga. Ya, eso no hay que hacer más nada. Del lado de acá tenemos queso crema, mantequilla. Importante que los dos estén a la misma temperatura para que se mezclen mucho más eficientemente. Exactamente. Entonces, déjame buscar una cuchara. Aquí la tenemos. Tiramos la mantequilla dentro de la batidora. Lo pueden hacer con un batidor de mano también, pero hoy tenemos pereza. ¿Qué es eso? Vamos a usar nuestro asistente de cocina. Hoy vamos a usar aquí. Así que, la KitchenAid. Nuestro asistente de cocina. Primero, vamos a mezclar el queso y la mantequilla. Y después que esto esté bien integrado, vamos a agregar el azúcar micro en varias veces, ¿no? De poco a poco. ¿Cuándo se agregan este tipo de toques, por llamarlo de alguna manera? ¿Cuándo sale el horno? ¿Apenas sale el horno? No, lo puedes dejar enfriar un poquito y se lo pones, para allá cuando te lo vas a comer. ¿Aquí qué entonces incorporamos? Sí, aquí estamos incorporando la mantequilla y el queso crema. Esa mantequilla tiene que estar como a temperatura normal, ¿verdad? Sí, las dos tienen que estar a la misma temperatura, temperatura ambiente, tanto el queso crema como la mantequilla. Porque si están los dos fríos, es más difícil que se integren. Pues, se puede, pero toma más trabajo, sobre todo si lo vas a hacer a mano. Claro, claro. Sí, se imagina ahí. Ay, no se me quede. Trabajo de brazo fuerte. Exacto. Lo que queremos es que la mantequilla se integre perfectamente con el queso crema, para luego ir echando el azúcar impalpable o el azúcar micro. Exactamente, ahí poco a poco también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿es esta preparación que no vamos a usar esto? No, ya no, ya no. ¿Esto qué? Me dijiste que era vainilla. Vainilla y limón. Ah, me lo voy a llevar entonces. Sí, lo que pasa es que era una receta más grande, pero la reducimos porque no íbamos a usar tanto, pero me di de más. Se me fue la onda ahí. Y hay un aroma exquisito en esta cocina. Déjame buscar una espátula que tengo por aquí. No saben lo rico que huele. Estos postres son una cosa deliciosa para hacer los fines de semana cuando usted está en su casita. Sí. Siempre. Disfruten. Y, por ejemplo, si queda un poquito de mantequilla acá, lo van bajando para que no quede sin mezclarse. Hay que dar una mantequilla que estaba arriba. Como no es tanta cantidad, hay que ayudar un poquito a la mezcladora, la batidora. Este tipo de toppings que estamos usando no tienen que quedar líquidos. No, 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 esto va a ser cremoso, súper cremoso. Ah, este va a quedar así esponjocito. Sí, cremoso, cremoso, cremoso. Y se pone arriba. Se pone arriba. Con una espátula se lo pone y listo. Ah, o sea, yo lo coloco en casa así con un cuchillito y listo. Ahí bajamos la velocidad y entonces vamos a ir echando el azúcar poco a poco. Ok. Bien, bien, poco a poco va ahí. Ajá, ahí va. Vamos ahí mezclando el azúcar impalpable. ¿Solo azúcar impalpable con qué? Mantequilla y queso crema. Mantequilla y queso crema. Queso crema, exactamente. Esa combinación es ganadora, mantequilla y queso crema. Siempre, siempre, siempre. Mantequilla y queso crema no falla. No falla. Aquí va ayudando un poquito con cuidado. Va tirando lo que queda pegado a los lados. Con los cinnamon rolls pasa lo mismo que como cuando hago un dulce. ¿De cuándo sé que está listo, lo pincho y se sale seco, mojado? No, este es como un pan. Él debe estar a una temperatura de 190 interna la masa. Pero el tiempo de 25 minutos a 3.50 de que lo hace, lo hace. Ahí no hay... No hay duda de que te va a quedar aguado. Sí, 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 sí. Digo, salvo los pedazos sean muy grandes, ¿no? Pero si son muy grandes no te van a caber en la bandeja. Así que más o menos entre una a dos pulgadas de grueso que cortes, debe estar listo. Nos encanta. Pero tú te das cuenta, ¿no? Porque él crece, se va a ver pastoso si no está cocido. Se va a ver la masa como tal. Es correcto, cruda, sí. Sí, pero sí es bueno que estemos pendientes de esas cosas. De no sacarlo antes de tiempo, de que la temperatura sea la que es. Porque si es muy caliente, lo vas a ver dorado y lo sacas y está crudo adentro. Exacto. Este tipo de preparación que estás haciendo, que es como para untarle a nuestro cinnamon rolls, lo puedes usar en otro tipo de preparación. Lo que tú quieras, esto es comestible. Sí, lo que pasa es que esto es como para ponérselo a este tipo de masas dulces, de buñuelos, de muffins, de cosas como esa, ¿no? Pero como para decorarnos. No, 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 yo no digo para decorar, pero por en el medio si hago un naked cake, o sea, hago dos pedacitos de dulce. No, la densidad de este no es tan... Para ir en la mitad, para endulzar, ¿no? No, porque cuando lo irías a... Pero tú dices ya al final. Sí, al final. Sí, se podría, sí, se podría. Sí, la verdad que sí. ¿Ves cómo quedó? Sí, ya la estoy. ¿Cómo cambió el color? Súper esponjita. Ya le tiramos el último poquito de y vamos a integrar ese poquito de azúcar micro, pero ya con la ayuda de la espátula igual usted viene aquí y... Baja todo y ya vamos viendo que se va haciendo poco a poco. ¿Ves? Ya está bonito con esto. Oye, recordarles que en IGTV vamos a subir la receta, esa es en nuestro Instagram, busca el icono donde está la televisión y ahí van a poder ver los videos de todas las recetas de Amael con su paso a paso y más contenido también. Exactamente. Y ahí quiero que nos comuniquen si lo hicieron y nos compartan sus experiencias, cómo les fue, si tuvieron dificultades, si les salió todo perfecto y descubrieron algo que me puede servir a mí para mejorar también. Comparte y mande fotos de todo lo que hagan ahí en arrobalajitubida para nosotros ponerlas acá. Miren qué belleza, esto está listo ya. Rápido. Ahí está, ya estamos prácticamente listos con nuestra... Estamos listos con esto, solamente... ¿Esto ya lo puedo probar? ¿Qué cosa? Hacer los controles de calidad. Todo esto lo puedes probar, todo esto es comestible. ¿Ven? Ya está nuestro topping. Para ponerle arriba a nuestro... ¿Qué es? Cinnamon roll. Ahí está. Pues... Bueno. Ahora, ¿qué tal si vamos a un corte comercial? Mientras esto queda acentuándose para esperar lo que va a salir de ahí del horno. Espérate, vamos a irnos con el... Abre el horno. Ah, no, pero esto no está caliente. Ah, no. Abre, abre, vámonos con esa toma. Vámonos al cambio con la toma de los rolls. Ya le faltan como 10 minutos. Profundiza ya, Roger. Vámonos al cambio. Ya venimos. Bueno, ya tenemos esto, salió del horno. Quiero que vean los que hice después porque tenía que enrollarlos porque ya la masa había crecido. Pero como ya ustedes habían visto, la diferencia es que le metí pedacitos de pecanas. Pueden usar almendras, nueces, lo que usted quiera. ¿Chocolate aplica? Sí, claro que sí. ¿Pasita? Puedes poner lo que tú quieras. Lo que yo quiera para relleno. Lo que tú quieras, exacto. Y con el mismo proceso. Exactamente. El mismo proceso de ampliar. Sí, enrollarlo, hacerlo ancho, ponerle mantequilla, azúcar con canela y luego le ponen pecans, en este caso, o pecanas, nueces o almendras o pasitas. Exactamente. O mezcla de ambas. La verdad, pueden hacer todo. ¿Frutita no puedo? Frutita, es decir, esas secas, esas estiratadas. ¿Pueden hacer? Nunca lo he visto, pero... Usted invente. Usted invente. Es muy creativo. Por ejemplo... Pueden ponerle hasta M&M, pero no les garantizo que al final aparezcan por ningún lado porque se van a derretir. Se van a derretir cuando vayan al horno, por supuesto. Entonces, estos ya los dejamos, los teníamos reposando en nuestra fermentadora. Fermentadora casera. Entonces, estos van para el horno. Y ya crecieron y están súper lindos y esponjosos. Así es, así que lo vamos a meter al horno y seguimos acá para montar, ¿le parece? Perfecto. ¿Lo vas a meter todo al horno? Sí, sí caben los dos. Van para el horno, mientras Amael nos va a dar como una probadita, porque es que yo le he insistido en que sirva ya. Pero antes de que Amael sirva exactamente, ¿qué les parece si nos vamos a la mesa? Ah, bueno, vamos a dar lo pendiente para la otra. Claro, porque hay más temas que tocar y Samira ya está en la mesa. Marcela, ¿de qué van a hablar? ¿Qué existe en el universo? Ahí está. Ven, ven. Pues no, adelante, que quiero que la gente ya vea estas creaciones divinas. No, ya, simplemente agarran esto. No puedo, no puedo comisar hoy. Yo tampoco puedo. ¿Por qué? Yo a la Michelle tampoco puedo comisar hoy, no sé. No, es que ahora yo te cuento fuera de pantalla lo que acabo de ver. Pero. A ver, a ver, a ver, ¿cómo vas? Entonces le ponemos a este. Estos son topis, entonces usted se los pone como a usted mejor le parezca. Sí, esto es topis como a usted le parezca. Si quiere meterle una manga y hacerle rayitos, hacerle figuritas, diseñitos, rambulería, go ahead, man, lo que usted quiera hacer. Está muy, muy, muy Marcela. Es que Marce me está dando clase. Yes, teachers. Dale ese cuerpo. ¿Ve? Ahí quedaron. Muchas gracias por estar con nosotros toda esta semana. Recuerden, nueve de la mañana, de lunes a viernes, por Next, el ají. Ahí está Chupacabras, entonces. Nos vamos entonces con una toma de dulce. Feliz fin de semana. Y la, ya. Bye. Woo.